Se muevan de allí, si alguno de esos vagos te atrapa antes de finalizar la coche, ¡estás despedido! ¡Estás despedido! ¡Solo duérmete! ¡Pero qué gran show! ¡La canción se fue! ¡Ya no está en mi cabeza! ¡Mapache, qué porquería! Margarita y yo nos llevamos bien, era lógico ¡No! 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 Bueno, no sé. ¡Deja de leer el mapa! ¡Toma! ¡Haras que nos perdamos! ¡No! 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 ¿Cómo te las mecesas? Yo lo veo a TV muy bien Que tapa de chicle